No sabía dónde estaba la pelota, bueno, después se pregunta, pero aquí en un picheo alto se le quedó a Austin Viven y trató de hacer contacto, fue lo que buscó hacer allí Alberto González, solo que consiguió el espacio y eso le permitió a los tiburones fabricar aquí un par de carreras. Ambas son absolutamente sucias, pero igualito, igualito varias para poner a los tiburones arriba.